No digas que no No me digas adiós, no me digas adiós Que tus labios no vienden, no sé lo que sientes, no digas que no No me digas que no quiero arreglar la situación Sentir ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas, que antes sentías cuando me tocabas Si te vas, no sé, ya haré, tú eres la razón por la cual seguiré Aquí, esperando por ti, más tranquilo es tu decisión y me ingresa a mí No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo, que sea prohibido, no digas que no No me digas adiós, no me digas adiós Que tus labios no vienden, no sé lo que sientes, no digas que no No me digas adiós, no digas adiós No me digas adiós, no digas adiós Que tus labios no vienden, no digas adiós Que tus labios no vienden, no digas adiós Y aquí, esperando por ti, más tranquilo es tu emocional Gracias por ver el video.